Tengo el alma enamorada no más de pensar corazón De soñarte noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Tengo el alma enamorada no más de pensar corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti No me niegues tu mirada porque mi corazón no hay otro cariño Gracias por ver el video